Hola amantes del cine, bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traigo actores que no son exactamente guapos, pero tienen algo especial. ¡Comencemos! Adam Driver Vivimos tiempos en los que afortunadamente el canon de belleza, en hombres, mujeres y demás, ha saltado por los aires, pero siempre resulta interesante repasar la lista de actores que no son exactamente guapos, pero cuentan con un magnetismo especial. En este contexto, por supuesto, no nos podemos olvidar de Adam Driver. Adrian Brody Es el seductor asimétrico por antonomasia, su nariz es hiperbólica y su actitud de galán antiguo. A pesar de ello, levanta pasiones entre hombres y mujeres de todo el mundo. Benicio del Toro El Brad Pitt latino Tiene un gran número de fans, entonces lo habitual sobre el actor es que su cara es curiosa. Norman Reedus Está claro que Daryl, su personaje en The Walking Dead, ayuda a disparar su sex apple. Incluso muchos fans se le prefieren con el pelo churretoso, pero que nadie olvide que fue modelo en sus inicios. Jeffrey Dean Morgan La barba le aporta varios puntos de belleza y Lucille, el bate de Negan en The Walking Dead, multiplica su sex appeal. Lo cierto es que el actor es de los que impone, sin ser nada del otro jueves. Charlie Heaton Stranger Things le ha convertido en un ícono conocido y reconocible en todo el mundo. A pesar de que el fandom no para de crecer, tiene un punto inquietante en su mirada que a mucha gente no convence. Channing Tattoo El cuerpazo no se le discute, pero la cara genera mucha controversia. En Estados Unidos se le compara con una Cabbage Patch Kid, es decir, una muñeca repollo, y no va nada desencaminada a la comparativa. Benedict Cumberbatch Uno de los actores de moda en Hollywood impone con su rotunda voz y la presencia de sus personajes. Su Sherlock es ignótico, pero claro, cuando te comparan con una nutria es que algo raro hay. Ben McKenzie El James Gordon de Gotham es objetivamente guapo, pero tiene cara de estar enfadado todo el día. Andy Ock se convirtió en un galán inesperado. Curiosamente, a pesar de conservarse de maravilla, ha perdido esa chispa de antaño. A pesar de ello, ha enamorado a Morena Baccarin. Billy Bud Tartan Dependiendo del día, Billy Bud Tartan puede ser el madurito más atractivo del mundo, que un señor mayor antisocial. Fue capaz de enamorar a Angelina Jolie y Jennifer Aniston, por lo que el atractivo es innegable. Cillian Murphy Tommy Shelby le ha convertido en un mito de la televisión y uno de los hombres más deseados del Star System. Su mirada penetrante no disimula un rostro picasiano que, por momentos, es complicado de abordar. Demian Lewis Los pelirrojos tienen su punto especial. Por un lado, Demian Lewis no es el tipo atractivo que llama la atención al verle con más gente. Por otro lado, en el transcurrir de los eventos, su atractivo va aumentando. Curioso, pero real. Daniel Craig El magnetismo que provoca la figura de Daniel Craig es inexplicable. Su torso desnudo en Casino Royale, mostrando su hipermusculado cuerpo, es historia del cine, y eso ayuda a elevar a alguien a categoría de sex symbol. Daniel Radcliffe El eterno Harry Potter y su rostro eñiñado nunca serán tomados en cuenta para entrar en listas de los más sexys. Eso no quita para que levante pasiones. Además, otra cosa no. Pero el actor británico sabe mucho de polvos mágicos. Donald Gleeson Otro actor que tiene al público dividido, y hay quien le ve como un pibonazo, hay quien no le tocaría ni un pelo, es que en Hollywood le tienen el primer grupo que queda claro cuando le ha dado papeles en comedias y dramas románticos. Eddie Redmay El problema del oscarizado actor es que resulta más guapa de mujer que de hombre. Su rostro es tan afeminado que la chica danesa parecía escrita por completo para él. Edward Norton Su Derek Vineyard en American History X le convirtió en un ícono sexual. A pesar de las connotaciones políticas, pero los años no han terminado de consolidar a este actorazo de belleza extraña como eterno seductor. Eric Balfour Con perilla, Eric Balfour es uno de los actores más atractivos del mundo. Sin perilla, parece un dibujo animado a medio dibujar. Su cara alargada necesita de pelo para contrarrestar. Ewan Rian En Misfits comenzaba siendo el pringado de la serie y acababa convertido en héroe inesperado. Mientras, en Juego de Tronos, su ranza y Bolton era tan psicópata como atractivo. Extraño magnetismo el que provoca al actor, ¿no crees? Gary Oldman Elegante y atractivo como pocos. Se conserva de maravilla a sus más de 60 años. Sabe sacarse todo el partido, sobre todo en alfombras rojas. Gerard Depardieu Antes de engordar sobremanera y conseguir la nacionalidad rusa, este actor francés, sin ser excesivamente guapo, resulta llamativo. Es más, el 90% de personas que no le conozcan nunca dirían que es Gerard Depardieu. James Frame El asentazo British, en este caso de Leeds, le suma puntos de seducción. Si le sumamos el cuerpazo que se gasta y la elegancia natural que tiene, ayuda con la cara de villano eterno que la genética le ha dado. James McAvoy Depende de la película, del día y de la ropa que lleve. James McAvoy pasa de pibonazo a chico del montón en un abrir y cerrar de ojos. El talentazo que se gasta también le suma puntos. Javier Bardem La virilidad latina convertida en actor, su nariz partida, su físico rotundo y su cara XL le convierten un seductor único en su especie. Jeff Goldblum El Dr. Ian Malcolm ha acabado convertido en un meme andante. Uno de los actores más simpáticos de Hollywood mantiene un envidiable físico y una elegancia para copiar. A pesar de ello, nunca ha terminado de romper como galán canónico. Joaquín Phoenix No es casual que se haya especializado en papeles raros. Su cara los pide a gritos, lo que unido a su talento hace que sea un claro candidato al Oscar como ya pasó con su inolvidable Johnny Cash. John Berndale La versión usa de Javier Bardem tiene la virilidad como su mejor arma de seducción. Guapo no es, pero sí que lo parece por momentos. Leon Gallagher Tanto Leon como Noel, hermanos, enemigos e integrantes de la mítica banda Oasis, comparten genética y aspecto de Hooligan trasnochado. A pesar de ello, sus fans se cuentan por millones. Matthew Lewis Neville Longbottom ha crecido. El amigo torpón de Harry Potter ya es todo un hombretón. Cachas, hecho y derecho. Ahora su cara siempre será la del Neddy Longbottom. Mick Jagger El abuelo que se convirtió en padre. Morritos Jagger El mito que morirá sobre los escenarios y con millones de fans rendidos a sus encantos. Sean los que sean. Owen Wilson Hansel es ahora lo más. Tiene perfil de modelo Tommy Hilfiger. Rubito, ojos azules, cuerpo tonificado y un pelazo, pero tiene algo que impide tomarla en serio como galán. La nariz partida. Paul Bettany Port inglés canónico y un físico habitual en las islas. Ahora, en el caso de Paul Bettany, su mirada de psicópata da miedo a medio mundo y atrae al otro medio. En este segundo grupo está Jennifer Connelly, su esposa. Pete Doherty Para empezar, Pete Doherty pasa ya los 40 años, a pesar de tener rostro de niño con problemas alimenticios. A pesar de eso, es un seductor tremendo que ha tenido relaciones con algunas de las mujeres más guapas de la historia, como Kate Moss. Rami Malik El recientemente oscarizado actor tiene unas raíces egipcias que cantan por sí solas. Su tono lento y pausado, sumado a sus ojos saltones, le convierten en el candidato ideal para ser río en la versión con actores. Riz Ahmed El actor indio de moda está en medio camino entre el yerno perfecto o un empotrador exótico y masado. En The Night Of se ve perfectamente esta evolución. Por cierto, es una serie imprescindible en HBO. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Robert Pattinson Quizás Crepúsculo le elevó una categoría de galán que por físico no merecía. Ahora, el tiempo ha demostrado que su talento está muy por encima de la saga vampírica. Russell Brand Este cómico y actor estuvo casado un año con Katy Perry. A pesar de su aspecto desarrapado y dejado, cuida mucho sus looks y levanta más pasiones de las que cabría imaginar. Brian Gosling El nuevo galán de Hollywood genera debate entre las masas. ¿Es un hombre guapo o un tipo que sabe sacarse mucho partido? ¿Tú qué opinas? Brian Reynolds Otro actor que parece, otro, mucho más atractivo, con barba. También ayuda a su cuerpo musculado y que sea de los tipos más bromistas y guasones de Hollywood. Blake Liddley está enamoradísima de él. Por algo será. Nicolas Sarkozy Al que fuera presidente de la República de Francia entre 2007 y 2012, tiene un innegable atractivo que le ha llevado a pasar tres veces por el altar. A pesar de su comentada escasez de estatura, es uno de los hombres más deseados de Francia. Seth Ruffin Es el típico actor que todo el mundo ve como el amigo con el que salir de risas. Menos quienes le ven como un tipo al que se le llevarían a la cama sin dudar. Y no son pocos los fans que piensan así. La risa es la mejor forma de seducir. Shia LaBeouf La genial locura de quien fuera gran estrella emergente de Hollywood cautivó a mucha gente. Shia LaBeouf tiene cara de modelo, actitud de comerse el mundo e ideas de genio, pero es complicado tomarla en serio, tanto en lo físico como en lo profesional. Tom Felton Draco Malfoy resultó ser uno de los actores más agradables del reparto de Harry Potter. Según el día, puede ser un guapo surfero salido de las costas australianas o un joven sin empleo de Manchester que lleva varias horas en un pub. Ambas versiones tienen millones de fans. Tom Hardy ¿Es Tom Hardy un actor guapo? ¿Es Tom Hardy atractivo? El actor inglés es una de las primeras opciones cuando se pregunta a alguien por el famoso con el que pasar una noche de pasión. Eso debe significar algo. Vincent Cassel Un clásico caso de belleza extrañamente ignótica. Será por los ojos, la actitud o la presencia, pero Vincent Cassel tiene eso que pocas estrellas tienen. El entrar en una sala y que todo el mundo se gire a mirarle sin poder evitarlo. Wes Bentley El protagonista de American Beauty es objetivamente guapo. Su cara es casi perfecta y viene acompañada de unos ojos majestuosos. Ahora tiene una cara de psicópata y él mismo lo ha reconocido, pues le ha ayudado a conseguir varios papeles, entre ellos el de Edward Mordrake en American Horror History. William Dafoe William Dafoe Wilmer Valderrama Nacido en Miami, su aspecto latino le ha convertido en todo un sex symbol de mofletes hinchados. Mandy Moore, Lindsay Lohan o Demi Lovato han sido pareja del protagonista de Anne Seas. Mark Anthony Uno de los cantantes latinos más relevantes de la historia y uno de los atractivos más curiosos de la historia. Un tipo que enamoró a Jennifer López. Serge Gainsbourg Uno de los más talentosos artistas del siglo XX en Francia falleció en 1991, pero dejó un tremendo legado de películas y canciones. También dejó un curioso atractivo que poca gente entendió, hasta que se enamoró de él. Gracias por unirte a nosotros en Cine en Casa. No olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre cine y televisión.